Vete de aquí, nada mejor que hacer Piensa rápido, será muy tarde Solo un corte en tu cuello Solo un minuto y puedes estar muerto Será mejor que vigiles Las navajas en la noche Será mejor que te bañas Las navajas en la noche En el callejón hay botas inclinantes Navajas afiladas llenas de odio Demasiada cerveza, demasiada tensión ¿Qué cojones hago yo aquí? Será mejor que vigiles Las navajas en la noche Será mejor que te bañas Las navajas en la noche Vete de aquí, nada mejor que hacer Piensa rápido, será muy tarde Solo un corte en tu cuello Solo un minuto y puedes estar muerto Será mejor que vigiles Las navajas en la noche Será mejor que te bañas Las navajas en la noche Será mejor que vigiles Las navajas en la noche Será mejor que te bañas Las navajas en la noche ¡Gracias!